En vista de los múltiples contagios que se han venido presentando en la capital chocuana, el exdocente Delio Guevara realizó un derecho de petición a la Secretaría de Salud con el objetivo de que los estudiantes de enfermería de la UTCH sean vacunados contra el COVID-19 para poder llevar a cabo su proceso de prácticas. Los estudiantes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Tecnológica Diego Luis Córdoba de Quibidó no pueden entrar a práctica sin haberse colocado las vacunas reglamentarias como es de sarampión, viruela, etcétera, etcétera, y ahora la del COVID. Delio manifiesta que la situación es difícil para los estudiantes, ya que algunos son menores de edad. Se decía que los estudiantes de la facultad tenían que irse a vacunar fuera del Chocó, bien sea Medellín o otra ciudad, porque acá en el Chocó no la podían vacunar porque había muchos menores de edad, 16, 17 años. Entonces, en vista de que estas vacunas les harían muy costosas a los padres de familia y muchos en este momento del COVID no tenemos cómo sufragar el gasto del valor de estas vacunas. Pensé que lo más lógico y rápido era comunicarme con el secretario de salud, la secretaria de salud, para que ella busque, ordene, que se les aplique las vacunas a estos estudiantes, bien sea el sarampión, bien sea las que les hagan falta, para ellos estar listos cuando les toque hacer sus prácticas. El exdocente pide a la Secretaría de Salud Departamental que tome cartas en el asunto para que estos estudiantes puedan ser inmunizados. Yo le pido la colaboración al Estado, para que el Estado con tiempo, para que sea esto una realidad y le colaboren a los estudiantes. Esta situación fue puesta en conocimiento a la Secretaría de Salud el 19 de junio y tanto Delio como los estudiantes esperan una pronta solución. Para CNS Noticias informa Jair Palacios.